Hablaremos esta noche sobre el tesoro de Salomón. Los historiadores árabes que glosan la conquista islámica de España consagran muchas líneas a las magníficas riquezas que los invasores hallaron en los palacios de los Godos. Ustedes saben que llegaron allá en el 711 los árabes y fueron tomando una plaza tras otra y en los palacios que los Godos habían ocupado antes, los visigodos, encontraron muchas riquezas. Se cuenta, por ejemplo, que en Toledo existía un palacio donde el invasor Musa encontró una mesa en la que estaba el nombre de Salomón y otra mesa de Ágata. Cuando Musa vio estos objetos, los puso inmediatamente bajo la custodia de personas de mucha confianza y los ocultó a los ojos del pueblo porque el valor de lo encontrado era incalculable. Pero en realidad el origen del tesoro de los Godos es incierto. No se sabe bien dónde estaba aquella casa del tesoro. En las mil y una noches se habla de un país al que llamaban Lepta y pertenecía al reino de los francos. Borges, siguiendo tradiciones recogidas en autores orientales, al hablar del palacio encantado donde los Godos guardaban sus riquezas, se refiere a un lugar llamado Toledo o Ceuta o Jaén. Algunos especifican que aquel lugar había sido construido, me refiero a la casa, no a Jaén, había sido construido por el propio Hércules. Con el tiempo la historia fue sufriendo algunas modificaciones y lo que en principio era una casa se transformó primero en un palacio y finalmente en una cueva, la célebre Cueva de Heracles. El caso es que efectivamente la mesa y otras riquezas pudieron muy bien proceder del mítico Salomón. Voltaire comenta algunas cosas acerca de las riquezas del rey Salomón. Hay que decir que lo hace en forma maliciosa. Sí, claro. Por ejemplo, la historia asegura que el tesoro ascendía a 103.000 talentos de oro y a 1.013.000 talentos de plata, sin incluir las piedras preciosas y otros efectos, ni la renta que debía producir semejante tesoro. Voltaire calcula el tesoro en dinero de su tiempo, como el equivalente a 1.119 millones de libras de terlinas y dice que no había entonces tanta moneda en circulación en el mundo entero. Tampoco comprende Voltaire por qué un rey tan poderoso no tenía en su reino ni un solo hombre que pudiera trabajar la madera y que para ello tuviera que recurrir a los favores de otros países vecinos. Consumía diariamente en la comida de su casa Salomón 50 bueyes, 100 corderos y aves en cantidad proporcional. Tenía 40.000 cuadras, cuadras en el lugar donde se guardan los caballos, ¿no? Para sus carros de guerra. He aquí un número excesivo de carros para un país montañoso donde casi no había ni un solo camino. Y un extraordinario aparato para un rey cuyo predecesor no tenía más que una mula cuando lo coronaron. Todo eso dice Voltaire, cuya mala fe... Proverbial. Tenía Salomón 412.000 caballos. Bueno, ahí también está... ¿Había 412.000 caballos? Claro, no había 412.000 personas. Sin duda, dice Voltaire, para pasear por las orillas del lago Genazaret sería uno de los sitios más deliciosos del mundo si no tuviera seco nueve meses al año. Otro dato curioso es que Salomón, a diferencia de todos los reyes de la historia tenía más esposas que queridas. Tenía 700 esposas y 300 queridas. Vamos a entender el matrimonio bastante curioso y sana, digamos. Salomón murió allá por el 922 a.C. Y en el milenio que los separa de nuestra era el pueblo de Israel sufrió la cautividad de Babilonia y la destrucción del templo y no obstante, es posible que algunos objetos sagrados del tesoro del templo se salvaran y fueran resguardados en escondites secretos. Finalmente, cayeron en manos de los romanos si es que se salvaron allá en el año 70 cuando las legiones de Tito tomaron y destruyeron Jerusalén. Flavio José fue el testigo, célebre testigo, cronista de aquella conquista, escribió Entre la gran cantidad de despojos los más notables eran los que habían sido hallados en el templo de Jerusalén. La mesa de oro que pesaba varios talentos y el candelabro de oro. Cuando Tito regresó a Roma exhibió este tesoro ante el pueblo que festejaba su triunfo. La procesión de Tito quedó inmortalizada en el arco erigido en su honor el arco de Tito y en los relieves que decoran el monumento se distingue el candelabro de los siete brazos llevado a hombros por los legionarios. El tesoro de Salomón quedó depositado en los palacios imperiales y allí quedaron archivados hasta que en el año 410 el rey Alarico, el rey de los Godos conquistó Roma y la saqueó. Los sagrados objetos de Israel confundidos con el resto de los tesoros imperiales fueron a porar ¿a dónde? A Tolosa a Toulouse la capital de los Godos y este sería el llamado tesoro antiguo integrado por objetos cuya virtud emanaba una energía que rebustecía mágicamente al poseedor o al menos eso creíamos los poseedores en el año 507 el rey Alarico II presionado por francos y burgundos tuvo que abandonar Tolosa para replegarse a sus posesiones en España el tesoro se puso nuevamente en movimiento cruzó los Pirineos para instalarse presumiblemente en la nueva capital de los Godos Toledo cuando llegó la conquista Mora a España el califa de Oriente ordenó que aquel valioso talismán le fuera enviado inmediatamente la mesa de Salomón más miles de monedas fueron trasladadas fuertemente con una fuerte escolta pero misteriosamente en el trayecto entre Toledo y los puertos andaluces el tesoro desapareció desde entonces varios personajes en épocas distintas han buscado el tesoro infatigablemente especialmente en Toledo en Jaén y en un pequeño lugar llamado Rennes-le-Chateau en Toledo la leyenda de la cueva de Hércules arraigó profundamente según se decía en aquella cueva los antiguos se dedicaban a prácticas mágicas la entrada de esta cueva estaba en unos túneles que había bajo la iglesia de San Ginés hoy desaparecida los subterráneos se prolongaban hasta tres leguas fuera de la ciudad en 1546 el cardenal Juan Martínez y Liceo hizo explorar la cueva porque tenía la certeza de que allí encontraría el tesoro perdido hay un cronista que escribe y cuenta que se toparon con unas estatuas de oro puestas sobre una mesa también de oro finalmente tuvieron que abandonar el lugar porque subía el agua recién en el siglo XIX la cueva volvió a ser visitada en 1839 los exploradores se descolgaron con cuerdas hasta un pasaje cuya entrada estaba cerrada por una loza allí encontraron vestigios de grandes construcciones antiguas pero ningún objeto sagrado en 1929 un excéntrico sacerdote toledano llamado Ventura López registró la cueva él quería probar que su origen había sido un templo fenicio finalmente en 1974 los subterráneos fueron explorados por algunos científicos que aseguraron que se trataba de un acueducto romano que surtía de agua a la ciudad pero tampoco encontraron nada en Jaén había un joven funcionario de bellas artes en tiempos de la guerra civil llamado Julián Pasos que había inventariado los tesoros artísticos de la catedral de Jaén y había descubierto documentos acerca de una asociación de finos del siglo XIX cuyos miembros eran pertenecían al clero y que estaba consagrada a la búsqueda de la mesa de Salomón que suponían oculta en la ciudad este muchacho Pasos tomó algunos apuntes pero lo mataron al poco tiempo y si bien quedaron algunos de sus escritos no condujeron a nada y quizá podríamos decir lo que pasó en René de Chateau hay una ciudad fuerte de los visigodos que se llamaba Redae y después de la caída de Tolosa fue decayendo hasta convertirse en Reims una aldea minúscula de muy pocos habitantes sin embargo hace más de 80 años es un lugar de pregrinación de todos los buscadores de tesoros del mundo porque tiene una historia una historia ligada a las fabulosas riquezas acumuladas por Berenguer Sonier que era párroco del pueblo entre 1885 y 1917 bueno el tipo era sacerdote porque lo habían obligado tenía una novia María de Nardó que era su amante su confidente y en 1891 llamó a unos albañiles para hacer unas obras de restauración por ahí los albañiles encontraron una caja de monedas y entonces el tipo los echó y siguió él empezó a hacer extenuantes expediciones arqueológicas por toda la ciudad removió el cementerio hacía pozos por todas partes y de un día para otro empezó a edificar un palacio y una hermosa torre en la que instaló una biblioteca cuyos volúmenes se hizo encuadernar lujosamente por un artesano traído al pueblo se estrenó hace poco un documental en History Channel justamente sobre este cuadro claro porque está relacionado con otra cosa con el tesoro de Salomón Marie vestía la moda de París bueno el obispo quiso saber lo acusaron de vender misas una bagatela claro bueno al final murió Sonier pero todos creen que había encontrado el tesoro de Salomón creen también que Sonier estuvo explotando ese tesoro hasta su muerte pero desde luego no llegó a agotarlo la única persona que compartió su secreto fue su fiel Marie que solía repetir en su vejez la gente de este pueblo camina sobre oro sin saber pero bueno hay otras explicaciones sobre el origen de las misteriosas riquezas de Sonier que son las que deben interesarle al History Channel que se ha dicho que los documentos descubiertos por Sonier contenían nada menos que el acta de matrimonio de Jesucristo con María Magdalena y la leyenda del Santo Grial equiparada a la muerte de su divino esposo María Magdalena habría emigrado al sur de la Galia y habría establecido allí una dinastía la sangre real que era este el Santo Grial en realidad el Santo Grial era un secreto y era él el secreto era este en el siglo V el linaje de Jesucristo se enlazó con con la casa de los francos y dio lugar al estirpe merovingia no creo que esos documentos le permitieran a Sonier hacer que su amante vistiera la moda de París no ciertamente no y tampoco le permitió nunca a los merovingios hacerse con el poder en el mundo eso tiene que ver con la plur de Sion y toda toda esa verdura que a partir de un libro llamado el Enigma Sagrado de hace unos 30 años anda dando vueltas por eso claro y que cada el último descubridor se llama Dan Brown como diría Borges el último descubridor de este siglo claro claro es cierto es el mismo asunto yo he tenido la precaución de no conocer mucho la obra de Dan Brown pero bueno ha hecho muy bien estaba pensando Alejandro que en principio los alabistas se enojan cuando hablan de una ocupación del 711 en el 1492 hablan de una presencia mucho mayor más profunda y todo eso estaba pensando que es gracioso que Voltaire se burlase de esa manera de estas cosas cuando algo semejante a lo descripto por la leyenda sucede después y sucede con la conquista de América donde se crea una forma siniestra de poder financiero por inundar el mercado de un oro verdadero y no extraído del tesoro de Salomón sino de las minas de México de Perú y compañía estaba pensando donde había riquezas verdaderas donde había riquezas verdaderas y que inundaron hicieron que España fuera la única potencia que en lugar de un desarrollo industrial este primer oro este textil etcétera tuvieron un desarrollo financiero que terminó hundiéndola como le pasa a todos los países como le pasó a algunos claro y hoy confían en el poder financiero en lugar de la producción de objetos en de bienes claro como hemos dicho aquí hace algunos años hace muchos años antes que todos que todos con esas mismas palabras absolutamente hablando de esto cuando todavía bueno en fin no habían pasado algunas cosas recordaba en el medio otro amigo este programa que es el muchacho Rieder Hagaf que es el autor de una novela conocida como las minas del rey Salomón la minas del rey Salomón si si cuyo personaje era Alan Quater Alan Quater no solo participa en eso sino también en otras novelas hay ella y tantas otras ahí está muy bien donde también está el elefante blanco Incubú esto en idioma Zulú y que narra se aferra de otra historia según la cual el arca de la alianza de Israel fue llevada hasta Etiopía de hecho hay una comunidad judía muy fuerte en Etiopía que sigue practicando los viejos ritos de la vieja Israel tal como se hacía bueno allá en tiempos de Cristo en el siglo I de nuestra era y donde se suponía que habían ido a parar algunos tesoros de Salomón y donde estaba nada menos que la reina de Saba también usted sabe que deberíamos hablar de Etiopía porque allá por 1940 y tanto el dictador de Etiopía Haile Selassie empezó a a a explicar ciertas ciertos asuntos ciertos pasajes bíblicos haciéndolos rimar con con él con su ciudad Isabeba con su lugar con su raza con su título de Negus con su condición de hombre blanco de hombre blanco etcétera etcétera hasta hoy hoy todavía hay algunos tipos que 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 escriben este música reggae en reggae en Jamaica por ejemplo en Jamaica claro donde todas las letras están muy vinculadas a Haile Selassie y aquel origen mítico aquel continuidad mítica de esta genealogía no este si que algún día deberíamos ordenar un poco los papeles que uno tiene en la cabeza no está mal ser descendiente de Salomón cuando uno quiere reivindicar una cierta estirme mucho más que de David y que de algunos otros reyes y pensaba después en la forma en que se vieron los tesoros en el caso de Toledo un poeta dice oro sobre acero a Ibarri Toledo reivindicando el trabajo de los orfebres más que el metal precioso y recuerdo otro poeta mucho más famoso que dice andaluces de Jaén aceitureros altivos deciden el alma de quien de quien son esos olivos y dice justamente no los levantó la nada ni el dinero ni el señor sino la tierra callada el trabajo y el sudor digo que la riqueza parece haber sido incluso en ese lugar de origen de tantos misterios y tantas cosas maravillosas y siniestras como España la riqueza parece haber sido como un cuento que hemos comentado varias veces una moneda de una sola cara una moneda que cuando uno ve su esplendor brillante de la cara visible y existente puede deslumbrar a medio mundo pero que de pronto esa moneda como sucede con la riqueza puede caerse y puede caerse vuelta cara hacia abajo y en ese caso de nada valdrá que usted quiera hacerse valer por aquello que era una mera posesión una mera posesión mundana y diga yo una vez tuve una moneda y una moneda es la canción que vamos a escuchar ahora por el secteto Cabernet que justamente estará en la sala en pocos días en pocos días así que esto pertenece al primer disco de Cabernet es una canción muy la escucharemos como parte del tesoro de Salomé de Salomé de Salomé de Salomé de Salomé de Salomé